Y de nuevo Wilson Valencia, el considerado Hoy yo quiero decirte al oído Con palabras bonitas, lo mucho que me gustas Es más claro que el agua que veo Correr por mis manos, todita me gustas Y es que tu belleza es inigualable Me conquista cada día tu sonrisa Siento no me equivoqué al elegirte Para mí eres la persona favorita Con tus besos me elevas hasta el cielo A pedirte a Dios que siempre nos bendiga Siempre está metida aquí en mis pensamientos Tu presencia es mi alegría cada día Ay mamacita, cada día me gustas Más y más Dilo, 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 dilo Tú me gustas, así al natural Con tu forma de amar, todita me fascinas Me enloquece tu boca, tu pelo Eres lo que más quiero, mi alma te necesita Y es que tu belleza es inigualable Me conquista cada día tu sonrisa Siento no me equivoqué al elegirte Para mí eres la persona favorita Con tus besos me elevas hasta el cielo A pedirte a Dios que siempre nos bendiga Siempre está metida aquí en mis pensamientos Tu presencia es mi alegría cada día Y como lo goza Nicole Valencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!